Lamento que hayas pensado que iba a llenar Más lentos es aventura, perdiste la cordura Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo El contigo no es diferente, no es la sensación No te aclaves, no te aclaves Yo no quiero compromiso, yo soy una verdadera Y me paso, me la paso, disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar dos peras más de mí porque ya no doy más Que levante la mano el sol, quiero pedir El que duerme con una y despierta con otra Al que llega a su casa, a la hora que quiere Al que no lo regaña, al que no le revisan el celular El que toma pesquitos, el que fuma un poquito Que levante la mano el soltero feliz Los casados no levanten la mano porque los regañan y se meten en el primer todio La vez no me hayas pensado que iba a llevar Más lejos de esta aventura, perdiste la cordura Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo El contigo no es diferente, no es la sensación No te aclaves, no te aclaves Yo no quiero compromiso, yo soy una bella de paso Y me paso, me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar dos peras más de mí porque ya no doy más Que levante la mano el sol, quiero pedir El que duerme con una y despierta con otra Al que llega a su casa, a la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma un whisky El que fuma un poquito Que levante la mano el soltero feliz ¿Dónde están mis solteros del triunfo que no nos escuchan? Más fuerte, más fuerte Y esto es Marrel, el gigante de la canción Con mucho cariño ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.